Desde el Rancho Los Catorce, Familia González, entregamos el siguiente corridazo, corridazo de antaño, se llaman los DC, Lamberto, Lamberto Quintero, y suena, y suena bien, dice Un día 28 de Enero, como me hiero esa fecha, a don Lamberto Quintero, los suena, camioneta, y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Cruzaron el carrizal, iban tomando cerveza, compañero le dijo, no, si una camioneta, Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rugieron 12 requince Y dejaron a un muerto, enemigo de Lamberto, si era que fuera el cuento Pero señores, es cierto Ándale, ándale a mi madre Desde Tierra Caliente, su amigo el Sejas y su bata lejó Un hombre fuera de serio, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Plínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a Tierra Blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podré olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Culiatán Y así suena totalmente en vivo el Rey de la Tierra Caliente Seja si su manda a fuego